En otra información, la familia de Carlos Romero tuvo que salir con resguardo policial de su vivienda en Auquesamaña, donde miembros de la Resistencia sostienen una vigilia. De esta forma, la esposa e hijo de Carlos Romero tuvieron que abandonar su vivienda con ayuda de la policía. Llegaron el sábado al promediar las 14 horas y según señalaron a los efectivos, temían abandonar el lugar por los miembros de la Resistencia que se encuentran realizando una vigilia en el lugar. Los miembros de la vigilia aseguran que su movilización es pacífica, pero temen que al interior de la vivienda del ex ministro de gobierno existan pruebas de hechos de corrupción, que intenten ser destruidas por la familia de Carlos Romero. En todo este tiempo nadie había ingresado desde la audiencia. Pueden sacar USB con información, borrar la información, quemar los papeles dentro. Al lugar también acudieron representantes del alto comisionado de derechos humanos de la ONU. Se reunieron con la esposa e hijo de Carlos Romero y estuvieron presentes hasta que ambos fueron evacuados. Vinieron representantes de la ONU viendo como veedores del actuar de la policía que se ha podido desguardar a estas personas. Carlos Romero fue enviado el pasado viernes al penal de San Pedro de forma preventiva por el caso Huelink. Él se declaró en todo momento como un perseguido político.